¡Woo! ¡Vamos, Power! Una primera tercera, la monóloga es el señor Carlos Agabito. ¡Sombra y la batalla! Y el número de los gáos, José Power! ¡En la batalla! ¡Vamos, Power! ¡Las paradas de laierra! ¡Vamos, Power! ¡Aplazó las manos! ¡Qué asco! Se la ha comido en el suelo Los ganadores que componen la inteligencia de Nadal ¡Ay! ¡Pero chuta! ¡No! ¡Fuerza! ¡Elector! ¡Nadie te querido! ¿Me está veniendo? ¡No! Me voy a dar la voz de presentarles Para los que no lo conocen por favor él genera la leyenda de esta región Bastián Yane y en el chuncazado yo generé a la bienvenida región a la victoria a la victoria pero ahora en un nuevo equipo con el gran Héctor Alejandro Chávez No Chávez y nosotros somos 4 y ustedes solo son 3 así que ahora les presento al loco con ustedes ¡Kiruk! ¡Chau! ¡Me van a tocar pipi acá! ¡Está lesionado! ¡Tenemos 3 contra 3! ¡Nosotros tenemos un bote que vale por todos! ¡Con ustedes! ¡El gran! ¡El único! ¡Guda! ¡Tampoco! ¡También está lesionado! ¡No! ¡Ahorita ya está! ¡Vivan las lesiones! ¡Sí! ¡Tenemos alguien! ¡Tenemos alguien! ¿Cómo ustedes? ¡MX! ¡Super Rayo Rojo! ¡Tenemos el canal! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No te quiero! ¿Nos te quiere? ¡No! ¡Es el Becqu! Es el Becqu! Pero más flaquito ¡Es el Becquínito! ¡No! ¡No! Es el Becquín ¡MX! ¡No! ¡No con ellos! ¡No! Es un marido. Yo lo hubiera puesto bien ese azul. Un marido. De lado no se mueva. ¿Quién es tan flaco? Yo no. ¿Va a comer en el buraco? Térenle las papitas. Mi hijito, ¿cómo? Vaya, va. Son buena. ¡Vamos, Pawe! ¡Vamos, Pawe! ¡Vamos, Pawe! ¡Vamos, Pawe! ¡Vamos, Pawe! ¡No, Dios mío, esa cintura! ¡Qué onda, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede, no puede! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay! Esa cosa de nuevo se metió. ¡Uh! ¡Qué mío! ¡Ay! ¡Oiga, árbitro! ¡Un árbitro nuevo! ¿Y son buenas esas cabritas? ¡Patea a Lonezuelo! ¡Un árbitro nuevo! ¡Un árbitro nuevo! ¡Fuera! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! Me recuerda al gato, ¿sí? ¡Sí! ¿Es el sabor? ¡Sí, es el sabor! ¿Lo traes? ¡Qué sabor! ¡Otro! ¡Ay, ya! ¡Un besador! ¿Por qué no son esto en la lucha libre? ¿Por qué no son esto en la lucha libre? ¡Súper! ¡Sí, mamá! ¿Súper qué? ¡Ay, con la rodilla no se vale! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Sí, tu no! ¡Ven! 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 Sí, pues el árbitro está haciendo nada. ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ajúden! ¡Ay, Dios mío! ¡Y Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y Dios mío! ¡Los! Sí que le iba a pegar más fuerte. ¡Muy bien, de la salud! ¡Los! ¡Vamos! 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 ¡Los! Suerte, ¿así? ¡Los! ¿En serio eso va a pasar? ¡Los! 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 ¡Beligen y le traen el cruce del gira de batalla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, ya! ¡Ah, de la super fuerza! ¡Es súper fuerte! ¡Es también súper fuerte! ¡Lo he hecho de avance! ¡Gracias! ¡Es increíble! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No! ¡Ya era! ¡No, ahí está lleno! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡B�aval! ¡Cilla y explode! ¡Habla como hombre! ¡B�aval! ¡Aplausos! 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 ¡No, tampoco sabía! No recuerdo que lo hayas dicho al principio, pero bueno... ¡Se pelean por mí! ¡Aplausos! 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 ¡No me quedan una vez! ¡Aplausos! 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 ¡Me senté! ¡Es Pimbalo! ¡Es Pimbalo! ¡Yo lo sabía! ¡Cómo! ¡Aplausos! 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 ¡Itán! Po, ¡aplausos! 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 ¡E avoideducko! ¡No! ¡No! ¡Que chávera conménita! ¡Le donuts! ¡No! ¡No! ¡Ed Nothing ¡Yam! ¡Ahora, Sombra! ¡Ahora, Sombra! ¡Or mantra! ¡Oh, rea! ¡Vamos, Sombra! ¡Vamos, Sombra! ¡Qué重要! ¡Vamos, vamos, vamos! Agarra el árbitro. 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 ¡Cállate! Agarra el árbitro. ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ganotado! ¡Ganotado a tejado! ich koboro, graf ta diciendo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!